No, yo creo que debe de llamarse a la inscripción o a la re-inscripción, más que todo a revisar las estructuras por las diferentes zonas del municipio y del país. Las inscripciones o la re-inscripción o el trabajo que debe de hacerse para llevar a cabo un patrón debe de ir de la mano de todos los PRDistas, no importa la tendencia, no importa con quién estén, porque todos somos PRDistas. Y a la corta ola larga, todos vamos a ser parte de algún proceso determinado que se dé en el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, yo creo que esto no debe de ser en oficina ni en casa de nadie, sino en un local, en los locales del Partido Revolucionario Dominicano y dirigido por quienes manejan las estructuras zonales, que son real y verdaderamente el alma y el corazón del PRD, porque los dirigentes de zonas que están compuestos cada una de sus estructuras por 55 miembros mínimos, ellos son los que deben de llevar a cabo ese trabajo tan excelente que se está pretendiendo hacer de cara a mirar los procesos venideros de forma transparente y equilibrada. Bueno, la convergencia es necesaria, pero yo digo que la convergencia, el PRD antes de hablar de la convergencia debemos hablar de los problemas internos de nosotros, la convergencia va a ser una confluencia de partidos y organizaciones políticas de cara a lograr un objetivo, ¿cuál? Ganar la presidencia de la República. Yo entiendo que el PRD debe ser el partido que encabece esa convergencia como ha sucedido en otras veces, ya sucedió con el acuerdo de Santiago, sucedió aquí con el gran acuerdo de Santo Domingo encabezado por José Francisco Peña Gómez. En fin, la convergencia es necesaria, pero a partir del PRD, no a partir de ninguna otra fuerza política que no pueda encabezar el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Mantiene, Vertigo Santana, la aspiración de las sindicaturas de Santo Domingo? Yo nunca la he declinado, al contrario, cada vez estoy más fortalecido y creo que el PRD, como creador de este municipio y de esta provincia de Santo Domingo y como forjador de la gran descentralización que habían causado el doctor José Francisco Peña Gómez, nosotros merecemos y creemos que vamos a ganar la alcaldía de Santo Domingo. Esto no le queda para menor duda al Partido de la Liberación Dominicana porque nosotros estamos haciendo el trabajo necesario para competir con el Partido de la Liberación Dominicana, no con los candidatos de nuestro partido.